Hola como están todos, espero que estén super bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal Gracias por haber entrado en este video En este video te voy a enseñar como tu puedes cambiarle el color a Facebook Messenger Y también como tu puedes agregarle un fondo a la aplicación de Facebook Messenger Esto funciona también con Facebook y también claro con Facebook Messenger Así que acompáñame hasta el final de este video Y lo primero que tu tienes que hacer es irte a la descripción de este video Ahí te he dejado lo que es la aplicación que vamos a utilizar para cambiarle el fondo Y agregarle un nuevo color a Facebook Messenger En la descripción de este video te voy a dejar la herramienta que vamos a utilizar Y también en el primer comentario fijado de este video, ahí va a estar Si tu quieres que tu Facebook Messenger luzca de esta manera, como tu puedes ver Yo le he agregado lo que es un fondo, es decir que le he puesto lo que es una foto Y tu lo puedes personalizar a tu manera Únicamente lo que necesitas es la aplicación que te deje en la descripción de este video Para que vos fácilmente le puedas agregar este fondo directamente Lo que es la aplicación de Facebook Messenger Y como tu puedes ver yo lo estoy haciendo en tiempo real Para que tu puedas ver que si funciona Es decir que también funciona con los chat Y también te funciona con toda la configuración de Facebook Messenger Y donde sea que tu estés automáticamente vas a tener este tema bastante espectacular Si tu quieres ponerle este tema a Facebook Messenger Ya sabes en la descripción de este video te voy a dejar lo que es el enlace Para que tu tengas la aplicación ya mismo en tu celular Completamente fácil y gratis Para poner la foto o el tema que tu quieras Solo seleccionas este apartado Aquí donde está la foto Y tu seleccionas la foto que quieres poner Yo en el caso mío voy a colocar esta Y así es como te va a quedar a la hora de que tu hayas colocado lo que es la foto Entramos a Facebook Messenger Y como puedes ver así es como te queda directamente A la hora de poner ya la aplicación de Facebook Messenger Así te queda ese tema bastante espectacular Yo te voy a dejar aquí abajito unos wallpapers también Que tu los puedes agregar fácilmente Así que si tu le quieres cambiar el color Y agregarle también un tema a la aplicación de Facebook Messenger Para que se te vea bastante increíble En la descripción de este video te voy a dejar esta herramienta Para que tu la puedas poner fácilmente en tu dispositivo celular Y tu Messenger claro va a lucir de una manera bastante increíble También si quieres este wallpapers De igual manera en la descripción de este video los voy a dejar todos Para que tu te lo dejaré gratis en tu móvil Si este video te ha gustado No olvides regalarme un like Que te voy a agradecer muchísimo Comparte este video con todos tus amigos Y te agradezco mucho por haber llegado conmigo hasta el final de este video Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!